Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Automatizando Manzanas. Bueno, ante todo, para los que habéis caído nuevos en este, o acabáis de descubrir este podcast, Automatizando Manzanas es un proyecto que divulga información referente a la automatización en dispositivos Apple. Bien sean de iOS, bien en el sistema iOS o macos. Esto lo decimos porque, por si acaso has caído por casualidad, de esto es lo que hablamos en Automatizando Manzanas. En esto es lo único que creemos que podemos aportar algo de valor. Entonces, ¿qué eres nuevo que has caído? Que sepas que este proyecto tiene tres patitas. Una es el blog, otra es el canal de YouTube y otra es este podcast que estamos emitiendo. Aparte, en las redes sociales podemos colgar información, evidentemente menos procesada, de distintas fuentes que nosotros usamos para informarnos y que te puede resultar de interés. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, como habéis visto en el episodio, hoy nos toca, vamos por el tema 4 del curso que estamos haciendo sobre AppleScript. Y en particular vamos a hablar sobre las estructuras de repetición o los bucles repeat. Como siempre, en las notas del episodio tendréis un enlace hacia una entrada del blog donde os ponemos juntito un reproductor para que quiera oír este audio, un reproductor de vídeo que enlaza con el vídeo de YouTube donde hacemos ese vídeo para aclarar los conceptos que obviamente vía audio puedan no quedar muy claros. Al fin y al cabo estamos hablando un poquito de programación y la programación, si bien es verdad que los conceptos por oído o vía audio se pillan perfectamente, después la sintaxis propia del lenguaje muchas veces se escapa. Entonces te miras ese vídeo de 5 o 10 minutitos y te pegas un repaso de todo lo que has hablado en el podcast. ¿Y qué más tenéis en esa entrada que enlazamos en las notas del audio? Pues en esa entrada tendréis enlaces a post, a libros relacionados con la temática del episodio que siempre puedan completar la información con la única intención de que tengáis una idea bastante bien formada de lo que hablábamos en el episodio del podcast. En el caso de hoy, las estructuras de repetición. Antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso de los tres temas anteriores que llevamos dados. Empezamos este cursillo por el tema 1 de las variables. Hablamos, evidentemente. Empezamos a hablar del lenguaje, lo describimos un poquito. Para eso tenéis, creo que es el podcast número 4, que habla por completo de AppleScript. Es un monográfico. Entonces, si queremos empezar a hacer cositas escribiendo código, pues en cualquier lenguaje de programación lo más importante es saber qué son las variables. Es decir, en AppleScript, ¿qué hablamos en el episodio? De qué tipo de contenedores de información tenemos. Es decir, qué tipo de variables hay. Y resumiendo, hicimos el reduccionismo de decir que en un futuro vamos a hablar de variables, bien sea locales o properties. ¿De acuerdo? Y hacemos ese reduccionismo porque había otro tipo de variables, que eran las global, que casi al 100% eran exactamente igual que las properties. Con ligeros matices en cuanto a declaración y cómo declararlas, pero que la funcionalidad era prácticamente la misma. Y dijimos que la íbamos a obviar porque en el mundo de AppleScript un porcentaje muy mayoritario de los scripters prefieren usar las properties a las global. Entonces nosotros vamos a seguir por ese camino que no somos ni mucho menos scripters avesados. En el tema 2 y el tema 3 hablamos quizá de las estructuras de datos que tiene AppleScript. AppleScript es un lenguaje de programación relativamente sencillo. Y como estructuras que vengan en el core, en la base del lenguaje, definen las listas y los registros. Cosa distinta es que es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Y nosotros podemos crear nuestros propios objetos. Pero bueno, las que están definidas son listas y registros. Fíjate que con lista definen lista en la clase list y punto. Y no es como otro lenguaje de programación que definen las que us, stacks, list, array list, linked list. 200.000 tipos de listas. Aquí no. Esto tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. La cosa buena es que con muy poquito empezamos a jugar. Eso es lo bueno. Y lo malo es que en cuanto queremos hacer algo un poquillo más complicado o buscamos en terceras partes cómo hacerlo o cómo lo hacen ellos o nos tenemos ya que meter un poquito en harina de otro costal como por ejemplo AppleScript Objective-C. Que no es ni más ni menos que usar código escrito en Objective-C desde AppleScript. Ya hablaremos en detalle sobre AppleScript Objective-C porque os adelanto que crearemos una nueva lista de reproducción dentro del canal de YouTube para que ahí, bueno, de hecho en la web ya hemos publicado un primer artículo, una breve introducción a AppleScript Objective-C porque vamos a ir poquito a poquito introduciendo información para que vayamos conociendo lo que es este hermano mayor, dígámoslo así, de AppleScript. En el tema 3 hablamos de los registros y los registros en cuanto a sintaxis pues iba también, si os recordáis, entre llaves cada elemento separado por comas pero que en este caso si bien la lista era una colección ordenada de objetos los registros decíamos que era una colección no ordenada de propiedades. Y normalmente se usan los registros para agrupar información o propiedades de una misma entidad. Mientras que las listas en AppleScript son contenedores que admiten dentro cualquier tipo de colección de datos. Puedo mezclar lo que quiera, aunque normalmente, evidentemente, no lo haremos así. Pero bueno, es decir, tema 1 variables, tema 2 listas, tema 3 registros. Y antes de meternos un poquito más fuerte con lo que es la temática adelanto que en el blog hay una entrada que habla de lo que vamos a hablar hoy, de los bloques repeat. Repito, en las notas tenéis un enlazo a la entrada donde se va a agrupar todo lo que yo diga y lo que yo os refiera la tendréis ahí. Esa información estará en esa entrada que tendréis en la descripción del episodio. Así pues, dicho o no dicho, bloques repeat. Las estructuras de repetición. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve en cualquier lenguaje de programación. Esto no es algo único en el lenguaje de programación Apple Scripts sino cualquier lenguaje de programación necesita implementar unas estructuras que se iban para repetir muchas veces lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la utilidad de estos bloques repeat a grosso modo y sin que nadie, sin que ningún scriptera vezado me vaya a lapidar a grosso modo de que esto tiene una utilidad, un par de utilidades muy evidentes. Una es que nosotros la ejecución del código vamos a necesitar unas veces repetir un proceso tantas veces sea mientras no se cumpla una condición. Por ejemplo, podríamos hacer una aplicación tal que mientras que el usuario no se logue bien le vuelva a salir la pantalla del inicio y le vuelva a salir. Y una vez se logue bien, accede a su panel de control de la aplicación que sea. Esa sería una utilidad evidente. Otra utilidad evidente de la estructura de repetición es procesar la información contenida en listas. En las listas del tipo que sea. Una lista es una sucesión o una colección de elementos, una colección ordenada de elementos. Y muchas veces cuando vayamos a escribir un script vamos a necesitar repetir una misma operación sobre distintos elementos de una lista hasta que, o sea, varias veces. Es decir, tenemos una lista, pues vamos a hacer un mismo proceso sobre cada uno de esos elementos. Es decir, necesitamos una estructura que nos permita iterar sobre cada uno de esos elementos para realizar el proceso que fuere. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían un par de utilidades evidentes de las estructuras de repetición. Que en AppleScript se implementan con la cláusula repeat. En otros lenguajes, pues que yo recuerde, en Java o en Java, pues estaban los bucles for, ¿no? En Visual Basic también, en .NET también estaban los bloques for, si no recuerdo mal. Llámalo como quieras, van a hacer lo mismo. Entonces, bloques repeat. Hemos visto la utilidad. Vamos a hablar ahora de los distintos tipos de bloques repeat que hay en AppleScript. Primer tipo de bloque. Lo vamos a llamar repeat y para entendernos, forever. Es decir, para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Pues en principio es un bucle infinito. Y, evidentemente, vamos a salir del bucle cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, esta condición la comprobaremos con una estructura condicional, que es lo que lo haremos en el siguiente tema, que se implementa con los bloques if, y que no es más que comprobar, oye, si esta condición se ha alcanzado, entonces vamos a salir del bloque no. Esta aplicación, lo que hemos comentado, mientras que el usuario no se loguee bien, pues entonces, que le vuelva a salir de pantalla. Una vez se haya, si se ha logueado bien, salimos del bloque y abrimos del bloque repeat y abrimos su panel de control. Otro ejemplo. Por ejemplo, mira. Si nosotros dentro de un bloque repeat, ¿no? Y un bloque repeat es lo que se contiene entre repeat y end repeat, que sería como se cierra el bloque, ¿no? Si introdujésemos en ese bloque set, número aleatorio, to random number from one to a hundred, es decir, en la variable número aleatorio vamos a almacenar un valor aleatorio, un número aleatorio entre el valor uno y cien, ¿no? Y después vamos a decir if numeratorio is cincuenta y seis, then exit repeat. ¿Qué hace este bloque? Un bloque forever, un bloque infinito, ¿no? Mientras que el número generado aleatoriamente no sea cincuenta y seis, se va a volver a repetir el... se va a producir una iteración más en el bloque. Se genera otro número. Ese cincuenta y seis, no. Se genera otro número. Ese cincuenta y seis, no. Se genera otro número. Ese cincuenta y seis, sí. Entonces salimos del bloque. Ejemplo sencillo, ¿no? Siguiente tipo de bloque. Lo vamos a llamar repeat, número de veces, times. Esa es la sintaxis que tiene, ¿no? Este tipo de bloque para cuando es, bueno, es ideal, ¿no? Cuando sabemos el número de iteraciones a realizar. Por ejemplo, si yo quiero que cuando yo ejecute un script, el ordenador me dé diez pitidos, pues yo voy a decir repeat diez, un número diez times, en repeat, y dentro de esas dos líneas, beep, el comando beep, que el comando beep, B-E-E-P, que es lo que hace, emite un pitido del sistema. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que cuando se ejecute este bloque repeat, pip, 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 hasta diez veces. ¿No es bueno? Ideal, ¿por qué? Porque sabemos cuántas veces queremos que se emitan los pitidos. Si bien en este caso le hemos dicho repeat y con número diez times, es decir, repite diez veces esto, también le podemos pasar este parámetro, es decir, el número de repeticiones en tiempo de ejecución. Fíjate, por ejemplo, si yo tengo una lista, ¿no? Que yo diría set lista to, y ahora entre llaves, ¿no? 2,4, casa, perro, 34, 23, 45, cierro llave. Y yo dije eso ahora. Repeat, entre paréntesis, length of lista times beep. Yo a priori no sé cuántas veces se va a repetir este bloque repeat, ¿no? ¿Cuántas iteraciones va a dar? ¿Por qué? Porque depende en tiempo de ejecución, en este caso, ¿de qué? Del length of lista. Length of lista que me devuelve, me devuelve el número de elementos que tiene la lista. En este caso tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene siete elementos, con lo cual, al ejecutarse este código, se comprobaría que lista se compone de siete ítems, y repeat length of lista times se traduciría como repeat siete times beep. Es decir, pitaría siete veces. Es decir, este bloque es ideal cuando sabemos el número de veces que tiene que ejecutarse. Bien, de una forma explícita, o bien de una forma implícita que deducimos en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Vamos con el tercer tipo de bloque. El tercer tipo de bloque, de bloque repeat, tiene la siguiente síntesis. Repeat with, ahora, una variable que creamos nosotros para iterar, from un valor inicial, to un valor final. Por ejemplo, si yo tuviera el siguiente código, setListaTo, es decir, yo en una lista, en la variable lista almaceno este listado, 2,4, el mismo delante, casa, perro, 34, 23, 45, y todo lo que queráis. Si yo implemento ahora este bloque, repeat with contador, contador es una variable auxiliar que yo he creado para que vaya iterando de elemento a elemento. From uno to length of lista, es decir, lo traducimos esto como repeat with contador, from uno to siete, que haga que, beep contador, y la siguiente línea, comando delay 0.5. ¿Esto qué hace? La primera iteración, la variable contador, toma el valor uno, porque la sintesis es repeat with contador, from uno to siete, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer? beep contador, da un pitido, y se suspende la ejecución del código durante medio segundo. La siguiente iteración, contador toma el valor 2, porque contador va iterando desde el 1 hasta el 7. Se van a producir dos pitidos, y se va a suspender la ejecución del código, medio segundo. En la tercera iteración, el ordenador va a emitir tres pitidos, y así sucesivamente hasta siete. Evidentemente, como habéis escuchado, en este caso, si no especifico nada, o no especifico lo contrario, el valor de esta variable contador se va a ir aumentando en uno. En este caso era, desde el 1 hasta el 7, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo quisiera incrementar el valor de esa variable contador que hemos creado de 2 en 2, por ejemplo? ¿O de menos 2 en menos 2? Bueno, pues hay un parámetro, el bloque repeat admite un parámetro opcional que es by. Es decir, si yo escribiese repeat with contador from 10 to 1 by que es by menos 2 y ahora, dentro del bloque repeat yo escribiría log l-o-g contador log es un comando que lo que hace es que en tu en tu editor de script te va a dar un resultado por pantalla el valor que tenga esa variable contador, ¿no? En este caso, ¿qué se imprimiría por pantalla? Pues se imprimiría 10, 8, 6, 4, y 2. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo en este bloque repeat que la variable contador vaya cambiando de valores de 10 hasta el 1 de menos 2 en menos 2 con lo cual tomaría el valor 10 en la siguiente iteración tomaría el valor 8 en la siguiente el 6 en la siguiente el 4 en la siguiente el 2 y en la siguiente tomaría el 0 pero como le hemos dicho que vaya desde el 10 hasta el 1 pues ahí se terminaría la ejecución del bloque repeat ¿de acuerdo? Como habéis visto este parámetro opcional by admite parámetros positivos y negativos os he puesto el ejemplo de número negativo ¿no? Pero si queréis aumentar en la lista la variable contador de 5 en 5 pues sería by 5 y ya está vamos con el último aunque hay más vamos a ver el último y quizás el más importante y más usado de todos que tiene la siguiente sintaxis repeat with una variable auxiliar que queramos ¿no? in lista y lista lo pongo entre corchetes porque ahí le tenemos que introducir una variable que contenga un listado una lista ¿no? es decir este bloque ¿qué es lo que hace? al nosotros crear una variable auxiliar lo que hace este bloque repeat es que esa variable auxiliar va a ir tomando cada uno de los valores que tenga esa lista independientemente de si esa lista tiene 1 2 5 o 1000 elementos o ítems vamos a ver un ejemplo si yo dijera set lista tú es decir en la lista que he creado voy a almacenar un listado que dé los siguientes valores 1 2 67 avión y helicóptero como veis en las listas en apple script puedo almacenar como hemos dicho lo que nos dé la gana en este caso estoy almacenando dos tipos distintos de tipos primitivos digamoslo así números y texto ¿cómo es este bloque repeat? pues sería repeat with una variable contador que yo le he puesto item lista in lista que es la que he creado antes es decir por cada elemento de la lista ¿qué quiero que haga? pues le voy a decir log item lista es decir sácame por pantalla ese item de la lista con lo cual si yo ejecuto este bucle en pantalla en el editor de script me va a salir 1 en el siguiente renglón un 2 en el siguiente renglón un 67 avión y después en la última línea helicóptero este es el más usado pero hay que tener la siguiente precaución realmente la variable auxiliar item lista o como hemos llamado antes contador en este caso en este bloque lo que hace es almacena una referencia al siguiente item de la lista o siguiente elemento de la lista ¿esto qué quiere decir? si nosotros tenemos una lista de tipos primitivos bien sean números o strings AppleScript deduce que ese item el contenido de ese item es el propio item vamos a ver si me explico pues bueno si detecta AppleScript que el item número 3 de la lista es un número directamente toma como valor de ese item el número a diferencia de lo siguiente si yo en la lista en vez de valores primitivos digamos así tengo objetos es decir si yo tuviera una lista de contactos que cumplen una determinada condición de mi agenda o si yo tuviera una lista de las notas que hay en mi aplicación de notas yo no tendría un tipo no sería una lista de tipos primitivos sería una lista de objetos tipo nota los cuales cada uno de ellos sabemos que tienen unas propiedades que los diferencian de sus objetos hermanos digámoslo así es decir cada nota que yo tengo en la aplicación de nota es única es distinta de la siguiente entonces si yo directamente accediera a la variable contador o a la variable item lista como la he llamado me va a dar un error ¿por qué? no me van a dar a salir resultados pero no en el script porque esta variable auxiliar es una referencia es decir es un dedito que está diciendo oye allí en esa dirección de memoria hay un objeto pero claro es que ese objeto almacena direcciones de memoria donde están guardadas las diferencias propiedades que tienen con lo cual lo que tengo que hacer con este tipo de estructura repeat es obtener el contenido que hay en la referencia ¿y cómo se hace eso? con get contents of item lista o get contents of contador es decir get contents of el nombre que tú le hayas puesto a la variable auxiliar consejo si implementáis este tipo de bloques que por otra parte es la estructura de repetición la más usada y no sale los resultados esperados acordaos de esto get contents of el item o con el nombre de la variable auxiliar que tú le hayas puesto en la estructura de repetición acordaos de este consejo porque os va a evitar más de un quebradero de cabeza y mucho tiempo perdido haciendo el debugging del script bien podcast cortito conclusiones ¿qué es importante? importante saber para qué se usa un bloque repeat que es obvio y conocer que hay distintas estructuras punto poquito más tenemos que saber ¿para qué? para irnos a la documentación de AppleScript en su en su AppleScript language guide o en el libro que tengamos le pegamos un repaso a mira pues esto es lo que decía Alberto mira el repeat forever otro pues este es el que voy a implementar porque creo que es el que más el que mejor me conviene a mí en esta parte del script ¿no? y poquito más y hemos dicho que quizá vamos a elegir uno u otro tipo de bloque de repeat dependiendo de si sabemos a priori o no el número de repeticiones que vamos a realizar aunque bueno como hemos hablado en el último tipo de estructura de repetición esto no hace falta esta estructura de repetición me va a iterar sin yo saber si va a iterar una o mil veces va a iterar tantas veces sea como elementos tenga la lista la sepamos con antelación o en tiempo de ejecución ¿eh? entonces dicho esto como he dicho podcast cortito nos despedimos ¿cómo me quiero despedir? bueno agradeciendo como siempre el tiempo que dedicáis y pediros que si este curso que estamos haciendo sobre AppleScript o en general ¿no? pues transmitiros información por el podcast si os ha resultado de utilidad si os parece bien la mejor forma que tenéis de apoyarnos es escribiéndonos una reseñita ¿de acuerdo? os lo agradeceríamos de corazón y recordamos que las notas del episodio aparte de la entrada donde tendréis toda la información que hemos visto unificada la información referente a este episodio pues tendréis los enlaces pues para dirigidos al blog por si queréis leer un artículo o al canal de YouTube que si no lo sabes pues hay varias listas de reproducción unas AppleScript otras es Automator otras es Workflow otra es el curso de AppleScript hay otra lista donde están los podcasts por si quieres oír estos podcasts por YouTube y la lista que hemos dicho que vamos a crear en breve sobre AppleScript Objective C así que sin más me despido dando las gracias por vuestra escucha que paséis un buen día